¡Eh, Yare! ¡Aquí está! ¡Espera, espera! ¿Quién eres? ¡El Agüero! Tú sabes, Manolo, que nosotros tenemos ya un cierto tiempo tratando de explicar una situación que se da cuando el hombre regala o cuando el hombre quiere agraciar a alguien. ¿Agradar? Sí, entonces, por ejemplo, hay gente que el celular no lo entiende, hay gente que yo he tratado de explicárselo y de una manera metafórica estoy escribiendo un remake de la película Éxito por Intercambio. Sí, Éxito por Intercambio, donde Seliné Mendes pues cantó. Sí. ¿Cómo así? En Éxito por Intercambio ella cantó. Pero tú lo pones como, ¿Seliné Mendes canta? ¿Seliné Mendes? ¿Qué canta qué? Canta, ella canta. ¿Lotería? ¿Dónde canta? Ella no canta malo. Esa es de cantante ahí. Y donde Eddie Herrera y Georgina se vencieron los dos, se fajaron. Como que era la pirria. Sí, sí. Que uno dijo, pero sí. Le echan arena. Bueno, por suerte que... Dieron corte y ellos no lo dieron. No, no, no. Hubo que echarle arena. Juego de Throwback Thursday. Hubo que jala de la sábana. ¡Vaya ahí! El director dijo, apáguenle las luces porque... La escena debía quedar bien. Eso es mentira. Eso es mentira. Muy profesional los dos. Sí, fluyeron, fluyeron. Piña profesional. Yo quisiera ver a ella con Fausto, a ver si fluye igual. Claro que sí. O a ti con... O a ti con... O a ti con Peñaguaba. Ay, tú Peñaguaba. Él se está refiriendo a mí. A ti viva, pequeña Saltamonte. Ya, él se olvidó de mi nombre. Ya no sabe cómo yo me llamo. Es paz, la pequeña. Mira, entonces, a propósito de ese libro que estoy escribiendo, de Éxito por Intercambio, voy a tratar de una manera sublime de explicarle a las personas en qué consiste. Porque por lo regular la vida te da indicios de que eso va a pasar. Nada más para que tú lo sepas. De una manera sublime. De una manera sublime. Déjame el reto. Déjese el pintalabio. Yo quiero pintalabio de ella. Mira, ya tiene el pintalabio tuyo en la mano. ¡Oh, oh! Yo lo voy a mirar. ¡Oh, oh! Cuidado si le brujean. Por eso. Tú sufres eso. Yo se amarró. Así fue que tú hiciste. No, no, no. Sigue, sigue. Te va a deviar el tema. Quedó loca. Entonces, quería decirle que atención, atención, porque los momentos dan indicios. Hay un indicio que usted puede correr para que no le toque Éxito por Intercambio. Por ejemplo. Por ejemplo. Ajá. Si de la empresa van para un riso en una conferencia, de fin de semana, más curso de preparación, mi corazón, si tú eres la única que no va a compartir la habitación con otra compañera, y yo, casualidad, la habitación tuya cayó al lado de la del jefe. Tú, ¿tá a tiempo? ¿Tá a tiempo para qué? ¿Tú quieres decir? ¿Para otra compañera? No, para quedarte. ¿Pero por qué se tiene que quedar? Es porque te haya cayó en la trampa. ¿Por qué? ¿Es una trampa? ¿Por qué? Oh, pero... Explícate. Sí, porque yo no te entiendo. Si son doce empleadas. Ajá. Se supone que son... Hoy tú no dormirías, por ejemplo, con... No, no. Yo no duermo con nadie. No, no, no. Sí, sí. Con la joven aquí. No, no, no. No hay que tremar las mitades. Si son doce... Sanamente, usted puede dormir. Doce empleadas de una empresa. Como lo hemos hecho tú y yo, ¿verdad, Manolo? ¿Cómo así? Sí, dormir sanamente. ¿Ustedes han dormido juntos? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Sanamente? Sanamente. No, pues tú no te despertaste, fue. Sanamente. Sana tú. Como dos amigos. No, sana tú. En producciones para el interior. Habla. No diga eso, que eso en casa él no lo sabía. Él siempre dice que él duerme a lado Robertico. En su casa. ¿A él es que le toca la habitación al lado del jefe? Sí. Digo, no, no, no. Que es el cuento que él hace en la casa. Entonces. Ey, usted no me respeta. Respeta en mi cuerpo. Mi cuerpo es un templo. Yo no sabía eso, Lolo. Un sarcófago. Judo. Pero bien profanado que es ese templo. Entonces, le sigo explicando a la joven. Por favor, las coincidencias no existen. Tu habitación no puede estar pegada en el jefe. Además que ya hay un rumor al camino. Ajá. De que por ahí viene un ascenso. Sí. Entonces, evítate esa vaina. Quédate. Qué mala influencia eres. Ah, ese es lo trampa que utilizan. Yo lo que le estoy dando es una advertencia. Es verdad. Es una advertencia. Para que no caigas en éxito. Miren otra situación que se da. Si saliendo del examen final de la universidad, estás con la cabeza para abajo. Porque no llenaste ni la mitad de la pregunta. Ajá. Y tú sabes que tu índice no llega a 60. Sí. Y el profe te pasa por el lado y te pone la mano del hombre y dice, aún no todo está perdido. Sí. Déjala perdida la materia. Si tú cooperas, quién sabe. Que para tú recuperes esa materia, no va a ser con tiza y pizarra. ¿Y con qué? ¿Eh? ¿Con qué? O la tarea sobre la casa de él. ¿Eh? ¿Cómo es la casa de él? Bueno, con pillado, con pillado. Un dictado. Un dictado. Un dictado le hace. Pero al lado de la tarde. ¿Eh? ¿De qué? ¿De qué? Bueno, del otro día. Cuando ella se vaya. Sí, porque él puede dejar la tarea con la esposa. Entonces, con lo que él está en la universidad, la esposa le da como los resultados. Las esposas son sagradas. Las esposas son sagradas. No las toques, por favor. No la involucres. No. Yo no la estoy tocando. Es un tema que es carnal. Ese profesor que tiene las ganas de enseñar, de que es un fiel al magisterio. Ya él duró seis meses en eso. Él la quiere mandar a recuperación. Para segunda convocatoria. ¿Alterrinario? No, no. Sí. Para la convocatoria. Pero si él le está invitando a darle los resultados y a darle los resumen. A recuperar la materia. Él la quiere recuperar, que ella esté insensiva. Él tiene ganas de que ya pase el curso. Él le quiere subir. ¿Qué es el índice? Ah, no, no, porque esto es insensiva. Con olores. Quiere que se gradúe con olores. Mire otra situación que se da. Atención. Para que usted vea que se da en todos los ámbitos. Esto es del cine. Atención a la gente del cine. Sí, sí, sí. Me interesa. Atención, dama. Si tú trabajas en cine y te dicen que un director amigo tuyo va a hacer una película y no te ha llamado. Si tú tomas la iniciativa de llamarlo y él te dice, pasa por aquí que yo no tengo la protagonista. Ve preparada. A un casting. A tu papel principal. A un casting. Sí, pero a cada rato se abre el casting para hacer protagonistas así. Sobre todo. ¿Cómo fue? Él le dice, mándenme lo que hizo. Él le dice. Él dice, yo te lo voy a explicar. Él te manda a recoger. Es más que ya no se pierda porque es muy difícil llegar. Sí, sí, sí. Justamente. Y él le dice, ok, tú coge la Danae. ¿Para qué? El que se sabe su nombre de esa calle. Tiene su victoria, ¿oíste? Es el que dijo la qué. Tú no has cogido la Danae. ¿Qué es? Esa es la Danae. Te lo explicamos fuera de la... Eso colgasco. Ahí es que iban todos estos bandidos a darse masaje. Ni bombilla. Por ahí, todos estos bandidos iban a darse masaje por ahí. ¿Masaje? Se daban masaje con Happy. Miren, para que usted... Tu final feliz. Final con sonrisa. Miren, para que usted vea que se da en todas las áreas. Está funcionando mal, Camila. Esa gente no han traído nada. Tú no sabes, hay miel de abeja que no patrocinan. Exactamente. No puedes decir más bien porque ahí está. No, no, John Kike. Cazabes, Cazabes no patrocinan nada. Zanahoria. Mira, la pipiota. Ahí están los viven, ¿eh? La pipiota. Miren, ustedes saben, para que usted vea que se da en todos los ámbitos. Yautía Coco presenta. ¿Tú sabes cómo le dicen a la Yautía? No, no, no te vamos a preguntar. No vamos a caer en ese cancho. Sí, sí, porque... Tampuritana que quiere estar corriendo a uno. Y se sabe cosa. Ya, ya, sí. Mira. Esa mujercita es así. No, 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 no. No me diga mujercita. No me diga mujercita. Oh. Que yo tengo nombre. ¿Y por qué tú lo señalas? Son de cariño. No, a mí no me trae cariño diciéndome mujercita. Corrígelo. Corrígelo ahora. Corrígelo. Dime cómo que tú me vas a decir. Compota. ¡Eh! ¡Eh! Mira, para que ustedes vean continuando, para que ustedes vean. Cucharita potre. Las mujeres pueden pensar que a veces uno es como muy machita exponiendo esto, pero también se da en los hombres. Ajá, ¿cómo sí? Por ejemplo, atención joven, si tú tienes año y medio en la empresa, veinticinco años de edad, y ya te han hecho en año y medio tres ascenso. Sí. Ten cuidado cuando tú le dices a tu jefe, a usted yo le agradezco como mi padre, que él te corrige y te dice, ¿cómo tu papá no? No, no, no. ¿Cómo tu papá no? Sí, pero como mi padre no, no. Yo tengo, ¿cómo tu papá no? Pero, pero... Sigue con tus ascensos, sigue como tú vas. Es una admiración, o sea, cuando yo le digo a alguien, wow, tú me recuerdas a mi papá, es admirándoles de la máxima potencia. No, que no te gusta. Lo está inhabilitando. Lo está inhabilitando. Lo está inhabilitando. Pariente Sol le está poniendo. Lo está sacando del camino. Sí. ¿De cuál camino? ¿Del Señor? ¿De dónde saliste tú? No, 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 no. Yo soy quien tiene, yo me independicé. Sí, yo lo sé. Y lo pones en práctica, que te independizaste, o sea, me haces. Se ha colonizado en los cuartos. Bueno, la computadora me va a atacar ahora a mí. ¿Tres películas sin diez más? Me dolió. ¿Con qué? Todavía está el lunes, entonces yo con ese dolingo. ¿Pero qué que yo te hice a ti? No, yo te voy a decir. ¿Te dolió de qué? Por último, y no menos importante. Y no menos importante. Si un hombre le pregunta a la mujer, se me iba a zapar. Pero me iba a sonar como... ¡Ay, no! Y ella es mi hermano, mi cariño de siempre para Rachel. Sabe que la quiero. Hablando con ella ayer. Rachel es mi hermana, sabe, mi cariño. Mi cariño para Rachel, para Chailin y aprecio para el nuevo. Como es eso. Saben que hay cariño de verdad para ellos. De verdad. Miren, ustedes saben, por último, para que ustedes vean y se cuiden, esta advertencia de éxito por intercambio. Si un hombre le pregunta a una mujer, ¿por qué tú estás tan preocupada? Y ella le dice, oh, pero mañana se cumple la casa y son dos meses. Si el hombre hace silencio y luego dice, pero el dueño de la casa, ¿se le puede hacer transferencia? Sí. La muchacha le dice, sí. Sí, ok. Y le dice, pues ve a mi casa porque yo de celular no se hace transferencia a banco. Yo la malo sé de la computadora que tengo en casa. Sí. Si vas a llevarle el número de cuenta... Sí, sí. Y entonces tú le dices, no, yo te voy a dar el número de cuenta. Y ella te dice, no, no, no. Llévalo. Llévalo. No tengo que apuntar. Y ella te dice, no, yo te lo apunto. No, 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 así no. Es mejor que tú lo lleves y así, tú allá me das todos los datos. Sí. Y verifica, y verifica. Y hacemos la transferencia. ¿A qué hora voy? Ven un nueve de la noche, más o menos. Y después le preguntan, ¿qué vino a ti te gusta tomar? ¿Qué vino? Y me da tiempo a yo preparar. Y bebé con... Preparar un piscinito. Y bebé se los pitufal, ¿no? Definitivamente eso es lo único que yo quiero. Ah. Advertencia que le estás mudando para que después... Tú estás ayudando. No, para que se cuide. Para que se cuide. No, 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 para que se cuide.